Dos semanas es el plazo establecido por la sección 22 para que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Murat, brinde una solución al conflicto magisterial y resuelva los puntos de demanda estipulados en el pliego petitorio de los profesores, quienes anunciaron el inicio de un receso a sus acciones de presión. Hoy nos vamos a un receso y reorganización de nuestro movimiento, precisamente para observar que en estas mesas que se han agendado en esta semana y la siguiente, resuelvan ya los temas que se discutieron en cada una de las mesas. Si el gobierno del estado no cumple, la asamblea estatal será la que determinará el plan de acción a partir de lo que sigue. Entonces, prácticamente el plazo que tiene el gobierno estatal es de dos semanas para dar soluciones ya puntuales a este movimiento. Luego de levantar el plantón que mantenían en el Zócalo de la capital y calles aledañas, los maestros se congregaron en el kiosco para dar por concluida esta etapa que sirvió para ejercer presión y comenzar a entablar mesas de diálogo con el gobierno estatal. Liberación de presos políticos, no aplicación de la reforma educativa y reconstrucción de escuelas en Juchitán fueron algunos de los temas tratados con las autoridades. Es compromiso y es responsabilidad del gobierno del estado atender de manera puntual estos planteamientos que ya en la mesa se acordaron. Si no lo cumple, estaremos nuevamente movilizados. En el tema jurídico queda pendiente la libertad de nuestros compañeros presos. Y hay una ruta jurídica que se está agotando para liberar a nuestros compañeros y queden absueltos de toda culpa, tengan la libertad absolutoria que remarque nuevamente que son inocentes. En el marco de la celebración de la Gela Getza, fiesta tradicional representativa del estado de Oaxaca, los maestros aseguraron que esperarán a que se cumpla el plazo establecido de dos semanas para obtener una respuesta. De no haberla, recurrirán nuevamente a las acciones sin importar que se lleve a cabo esta festividad. El estado, el gobierno estatal se comprometió a resolver todo, pero está en un ámbito de gestión federal el tema educativo y el tema de las demandas que ha manifestado la sección 22. Pero clarificamos a Alejandro Morat de que aquí no va a caminar la reforma educativa en estos meses que le quedan al gobierno federal. Le manifestamos también que debe de dar respuestas puntuales para que ya podamos avanzar en el tema educativo y en el tema de la sección 22 que corresponde a todos los planteamientos de demandas educativas, económicas, sociales, jurídicas y sobre todo en el aspecto de las demandas centrales, el rechazo total de esta reforma. Finalmente, apuntaron que el gobierno de Alejandro Morat se comprometió a solucionar todos los temas pendientes, por lo que esperan se resuelvan los asuntos educativos, jurídicos y económicos que la sección 22 exige. De igual forma, ratificaron su repudio a las reformas estructurales, sobre toda la educativa, implementadas por el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.